Viernes espectacular de Arena México, este 7 de septiembre a las 20 y 30 horas. Ven a vivir la mejor lucha libre del mundo con Rush, L.A. Park, Bárbaro Cabernario, Volador Junior, Negro Casas, Ned Hayden, Gilbert Elboricua y por supuesto los microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Mígel, Perico Zacarías y el micro rudo number one, Samuel. Este 7 de septiembre a las 20 y 30 horas en la Arena México. Los espero, Juro Poncho. Juro Poncho.